El oricuerno es una criatura mítica del folclore español, parecida a un unicornio. Se parece a un caballo blanco, pero con patas de ciervo, cola de león, cabeza morada, ojos azules brillantes y pequeñas alas en las patas. Como un unicornio, tiene un cuerno largo y retorcido en la frente. Según la leyenda, el oricuerno tiene poderes mágicos, y su cuerno tiene la capacidad de curar venenos y enfermedades, así como de cumplir deseos. Su cuerno es especialmente poderoso, y se desea que sirva de talismán o amuleto. En la mitología española, el oricuerno se asocia a menudo con San Millán, un monje del siglo VI, considerado el patrón de Castilla. Se dice que San Millán cabalgó un unicornio blanco en la batalla contra los moros. El oricuerno es un símbolo de pureza, fuerza y magia. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza.